Un terremoto frente a la costa de Taiwán con una magnitud de 7.2 acaba de sacudir la capital Taipei por la mañana derribando energía eléctrica en varias partes de la ciudad y provocando una alerta de tsunami para las islas del sur de Japón y Filipinas. Las televisoras taiwanesas mostraron imágenes de algunos edificios derrumbados en el condado oriental de Hualien, cerca del epicentro del terremoto, y los medios informaron que algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El sismo nació a las 7.58 de la mañana a una profundidad de 15.5 kilómetros justo enfrente a la costa oriental de Taiwán. La Administración Meteoral Central de Taiwán anuncia que este ha sido el sismo más fuerte que azota la isla en 25 años. Por su parte, el gobierno japonés emitió un aviso de evacuación para las zonas costeras de la prefectura sur de Okinawa y se espera que las olas de tsunami de hasta 3 metros lleguen a amplias zonas de la costa suroeste de Japón, según la Agencia Meteorológica de Japón, que situó la magnitud del sismo no en 7.2 sino en 7.5. Un tsunami de 30 centímetros alcanzó la isla de Yonaguni a las 9.18 am de hora local, eso dijo también la Agencia Meteorológica de Japón. La Agencia de Sismología de Filipinas, por su parte, también emitió una advertencia para los residentes en las zonas costeras de varias provincias y llamó a la evacuación en un terreno más alto. Según un testigo de Reuters, se dice que incluso en Shanghái se sintió el sismo. Medios estatales chinos dijeron que también se sintió en Fushou, Xiamen, Guangzhou y Ningde, en la provincia china de Fujian. El gobierno de la ciudad de Taipei no ha recibido ningún reporte de daños y el MRT de la ciudad estaba funcionando poco después, pero aún así se sintió. El operador ferroviario de alta velocidad de Taiwán dijo que no se reportaron daños ni heridos en sus trenes, pero se señaló que los trenes se retrasarán mientras realizan inspecciones. El Parque Científico del Sur de Taiwán, donde el gigante de semiconductores taiwanés, Semiconductores Manufacturing, tiene una planta, dijo que las empresas estaban operando sin impacto, pero que también se están alertando. La agencia oficial de noticias de Taiwán dijo que el sismo fue el mayor que azotó la isla desde 1999, cuando un temblor de magnitud 7.6 terminó con la vida de unas 2.400 personas y destruyó o dañó 50.000 edificios en uno de los terremotos peor registrados de Taiwán. ¡Gracias!